Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta bitácora antropológica, episodio 6 de la temporada 2. Hoy, nuevamente, echamos la casa por la ventana y ponemos la alfombra roja para recibir una gratísima invitada, una querida colega de Acatlán, socióloga, que tenía muchísimo tiempo que no veía, y pues hoy acabamos de reencontrarnos, somos como menudo, y pues este es el reencuentro con Laqueta. Ella es Enriqueta Lerma, les presento a Enriqueta Lerma, se va a presentar más bien ella completamente, pero con ustedes, Enriqueta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias, ¿y tú qué tal, Zahid? Pues bien, aquí, con el gusto de reencontrarnos y de poder platicar, de las últimas veces que platicamos, estabas, si mal no recuerdo, entrando a la maestría o al doctorado, me acuerdo mucho, siempre, no he olvidado esa plática que tuvimos allá afuera de los salones de titulación, si mal no recuerdo, de ahí de Acatlán, que me contabas de una aristócrata intelectual de México que le dieron el doctorado porque ella era, ella era, ¿no? Entonces, nada más, de eso me acuerdo muchísimo, que platicamos de esta famosa feminista que le dieron el doctorado, que era de tu profesión. ¿Sí te acuerdas? ¿O no te acuerdas? No vamos a decir nombres porque... Sí, claro, sí me acuerdo. Ya, eres también de las grandes ligas, entonces no sé a que te la vayas a topar. Bueno, ¿qué tal? Bueno, yo soy un igualado y le digo a la doctora Lerma, le digo Queta, pero ¿por qué no te presentas, Queta? Bueno, pues, este, soy en Queta Lerma, estudié licenciación de psicología, y después me di cuenta que la antropología tampoco era lo que quería. Así que ahora soy socioantropóloga, que trato de rescatar lo mejor de las dos disciplinas, y a veces termino juntando lo peor de las dos, pero pues ahí estoy reinventándome constantemente. Y bueno, es un gusto estar aquí contigo, Zay, después de tantos años, volvernos a encontrar, para firmar esta cápsula, que espero que sea atractiva para los escuches. Claro, oye, fíjate que yo siempre he dicho, que estamos en el mismo caso, pues, que yo a veces, como los sociólogos son muy mamones, dependiendo de cómo amanezcas, soy sociólogo. Y amanezco mamón, soy sociólogo. O sea, parezco buena onda, soy antropólogo. O la mitad de mí, de este lado, es sociólogo, y la otra mitad es antropólogo. O de aquí para abajo, ¿no? Pero es muy padre, pues, que podamos haber tenido el chance de poder haber estudiado las dos cosas. Bueno, Keta ha estudiado con mujeres, ha estudiado con yaquis, ha estudiado con grupos en el sur del país, ahora vive en San Cristóbal de las Casas. Y vamos a aprovechar esta experiencia que tiene Keta en el trabajo de campo para que nos platique de, digamos, un tema que es el tema que nos trae esta bitácora que tiene que ver con la subjetividad del espacio según la Keta. Es como una receta de la Keta sobre la subjetividad del espacio, cocinando con Keta, subjetividad y espacio. Pero en estos grupos o en este trabajo de campo que has hecho con los yaquis, con las mujeres en prisión, con los cristianos, con los católicos en el sur y con algunos otros grupos, Keta, ¿qué es la subjetividad? Fíjate que esa pregunta es muy difícil, pero muy interesante. Fíjate que la subjetividad no se puede entender, creo, sin otro apellido. Creo que la subjetividad nos remite a la forma como construimos, producimos y aprendemos el ambiente. Pero también la forma en cómo nos construimos interiormente y desde ahí percibimos el mundo. Pero la subjetividad no se puede entender si no le ponemos un apellido que define de manera muy específica a qué nos referimos. Entonces, la subjetividad yo la puedo ver desde distintas aproximaciones metodológicas que se pueden ver a través de la ideología, a través de la percepción, a través de las representaciones sociales, a través de los imaginarios sociales, a través de las hermenéuticas, a través de las interpretaciones. En fin, cada uno de estos enfoques nos llama a ver distintos elementos de la subjetividad. Porque yo de la subjetividad que estudio es una subjetividad vinculada a la producción cultural. O sea, no es la subjetividad del sujeto solito, porque no soy especialista en psicología, sino de la subjetividad colectiva. Y entonces, para poderme acercar a lo colectivo, tengo que tomar algunas herramientas de la sociología, de la antropología o de la psicología social que nos permitan ver desde este lente cómo la gente construye su realidad, cómo la interpreta, la resignifica y la pone en práctica. Entonces, me interesa desde ahí a mí esta vinculación subjetividad-cultura. Y ahora, para poderme aproximar a esto, ajá, perdón, dime, Zait. No, 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 te iba como a preguntar si la subjetividad se construye a partir de la cultura cuando hablamos de subjetividad social o colectiva. En tu caso. Fíjate que, ajá, la subjetividad individual y la cultura están vinculadas con la banda de Moebius, ¿no? O sea, no hay propiamente una sola cara, sino es una cara interna y externa, que está total, siempre en constante comunicación, ¿no? Como este signo que vemos de infinito. O sea, la banda de Moebius es esta relación entre exterioridad e interioridad que van produciendo un diálogo constante. Es una relación dialéctica entre el sujeto, la exterioridad, y entonces, al mismo tiempo que hay una producción de la exterioridad, esta exterioridad va influyendo en mi interioridad. Entonces, si vemos la cultura como un sistema de significaciones que está más allá del individuo, acercándose mucho a esta idea que tiene Durkheim, ¿no? Del hecho social, que son formas de ser, de actuar y de pensar, que son externas al sujeto, ¿no? Pero que el sujeto se apropia, o que vive dentro de ellas a partir de estos códigos, podemos entender la cultura un poco de esa forma, pero es un sistema de significación y de significados que delimitan ciertas coordenadas de comprensión. En distintas culturas son distintas estos sistemas de significación. Y los sujetos, a su vez, tienen una forma distinta de apropiación, de reproducción o de resignificación por una característica bien interesante que dice Cornelius Castoriadis, ¿no? Que es la imaginación. Es mi palabra favorita, fíjate. Imaginación es mi palabra favorita, porque la forma como se transforma la cultura tiene que ver con esa posibilidad creadora que tenemos los sujetos y que nos llevan a mostrar de otra manera la forma como entendemos la exterioridad y a impactar en ella. Entonces somos sujetos que a partir de esta maravillosa característica que tenemos el de imaginar otras cosas, nos lleva a transformar los sistemas de significación. Entonces es muy interesante ver cómo esta relación exterioridad-interioridad no es fija, no es estática, sino que es móvil también. Ok. Bueno, te interrumpí. Nos estabas diciendo, y nos ibas a continuar explicando acerca de la subjetividad. Bueno, y estas subjetividades que yo trabajo, las trabajo con... Porque además la subjetividad es algo que se te puede desbordar, ¿no? O sea, tenemos subjetividad en todo. Para todo tenemos construcciones de sistemas de significación que es imposible hacirlos a la totalidad. Es una cuestión muy amplia. Entonces lo que yo he tratado de hacer es vincular estas distintas aproximaciones a la subjetividad desde distintos cuerpos teóricos al estudio del espacio. Pero aquí hay un problema, Said, porque así como la subjetividad es súper amplia y la cultura también es súper amplia, pues el espacio también es súper amplio. Entonces yo tengo el grave problema y la gran virtud, el gusto, de poder buscar los hilos que conducen la relación entre espacio, cultura y subjetividad en distintos contextos. Entonces a mí me llamó mucho la atención el concepto de espacio, bueno, la noción de espacio, porque es tan amplia que al mismo tiempo nos permite abarcar casi de todo, ¿eh? O sea, entonces... Pero que no se vuelve todo cuando la segmentas a partir de escalas. Ya una vez que has segmentado escalas, puedes ver distintas nociones del espacio. Sé que suena un poco revuelto lo que voy a decir, pero el espacio tendríamos que verlo también como una noción construida por una necesidad se podría decir inevitable, ¿no? Inevitable. ¿Por qué? Decía Kant que el espacio y el tiempo son nociones necesarias a priori. Y eso me encanta, porque al ser nociones necesarias a priori significa que no requieren ni siquiera de que las pensemos porque están ahí. O sea, el universo existió y existirá después de nuestra existencia y el espacio y el desplazamiento de las galaxias y todo lo que significa el universo, ¿no? Está ahí y ese espacio-tiempo en movilidad independiente de nuestra finita existencia humana. Entonces nosotros pasamos por el tiempo y por el espacio como veletas deshaciéndonos en esta infinidad, en esta universalidad, en esta eternidad y tenemos que aprenderlo de alguna manera, ¿no? Entonces el espacio y el tiempo están ahí aunque no quisiéramos. Entonces Kant dice el tiempo y el espacio son concepciones necesarias a priori y están tan a priori que están antes de que nazcamos, después de que muramos, están después de nuestra muerte, están en nuestros sueños, están en nuestro inconsciente, están en nuestro... Cuando soñamos hay tiempo y hay espacio, aunque sea revuelto, pero decimos paso. Que estaba yo en la casa de mi abuela pero al mismo tiempo era la escuela y en esa escuela estaba mi hermano pero no era mi hermano sino que en ese momento era mi abuelo. Este... Y todo fue muy rápido pero yo sentí que fue eterno. O sea, tiempo y espacio están hasta la parte más inconsciente. Entonces son concepciones necesarias a priori que sin embargo los seres humanos hemos tenido que delimitarlos, medirlos, caracterizarlos para poder encontrarle sentido. ¿No? Lo interesante de esto es que cada cultura ha medido el tiempo de manera diferente. Y entonces a nosotros nos parece ahora muy lógico a partir del establecimiento del meridiano de Greenwich entender las diferentes horas que hay en el mundo podemos entender a partir de la segmentación del mundo en regiones podemos entender la producción espacial pero realmente todo es un constructo humano y en cada uno de estas espacialidades, tiempos de espacialidades, cada cultura lo ve de forma diferente pero no solo cada cultura también cada sujeto. Entonces es un tema tan interesante que me parece que para poder entrar a la comprensión del espacio tenemos que delimitarlo analíticamente y decir bueno, es que el espacio para comprenderlo tengo que segmentarlo en región, en lugar, en nacionalidad, en paisaje, en sitio, ¿no? En territorio y una vez que utilizamos estos conceptos para poder delimitar distintas nociones, escalas y conceptos entonces ya podemos aproximarnos un poquito a ver de qué estamos hablando. Entonces imagínate qué interesante poder decir bueno, yo voy a estudiar la subjetividad de las representaciones sociales del territorio o los imaginarios sociales del territorio o las ideologías sobre el territorio pero también puedo decir las ideologías sobre el paisaje o puedo estudiar las identidades de los lugares, ¿no? Pero entonces te imaginas todo este juego de las distintas instancias del espacio combinadas con las distintas aproximaciones de la subjetividad pues híjole tienes un abanico de aspectos para estudiar y que solo tienen sentido si los anclas en una cultura y en un contexto es decir dentro de un sistema de significación entonces mi tema es súper 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 amplio pero toma sentido a partir del anclaje con los datos etnográficos entonces por eso para mí la magia es el lugar ¿no? Ajá sí justo te iba te iba a decir eso me parece un tema muy social muy del análisis social no quisiera decir sociológico o antropológico me parece que es junto pues es un tema muy social porque lo que estás viendo son como las representaciones colectivas a partir de una pues una aprehensión de la realidad que es el espacio y el tiempo cuando estabas hablando del espacio yo estaba también pensando que efectivamente siempre viene acompañado del tiempo que son dos percepciones que no pueden estar separadas ¿no? y que son sumamente insisto construcciones sociales importantes para poder entender lo que es la cultura es decir a partir de ahí me parece que son esenciales no es un rollo filosófico es muy práctico digamos muy de la vida cotidiana de la gente esta forma de cómo aprende cómo agarra ¿no? aprende con H intermedia cómo coge el tiempo cómo coge el espacio cómo se apropia de él cómo lo resignifica cómo es a partir de la subjetividad que tiene una representación no estoy no estoy hablando de la gente individual sino en colectivo cuando hablo de la representación pues cómo lo 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 manifiestan pero a ver ¿por qué no nos platicas de tu experiencia cómo lo trabajaste en el caso de las mujeres cómo lo trabajaste en los distintos este distintas experiencias etnográficas pues porque efectivamente es a partir del trabajo de campo donde se puede enriquecer o más bien clarificar todas estas cuestiones que parecieran muy etéreas pues muy muy filosóficas ¿no? el espacio el tiempo la chingada pero ya en términos prácticos se ve en el trabajo te decía yo en la vida cotidiana de la gente y solamente es a través de la etnografía como puedes desentrañar todas estas cosas pues ¿no? todos estos elementos que conforman la cultura de las colectividades ajá ¿te parece si a partir de las preguntas que vas haciendo voy utilizando distintos escenarios que he estudiado y empiezo por el de las mujeres en la prisión y luego ya recurro a otros ¿no? mira por ejemplo en el caso de las mujeres en la prisión para mí me parece que es un tema que es indispensable también el estudio del espacio porque estamos hablando de personas que están apartadas de lo que se ha entendido el espacio normal ¿no? o sea hablamos de que el espacio se entiende como un lugar de flujos de contacto y de comunicación ¿qué pasa con estas mujeres que han sido encerradas en un lugar en una institución total ¿no? como diría Hoffman que han vivido la mortificación del yo y a quienes se les han y justo por esta mortificación del yo se les ha roto la posibilidad de tener múltiples identidades ¿no? o tener esta identidad múltiple y plástica que nos permite el ser social el ser social es en un contexto ¿no? o sea yo soy madre maestra vecina amiga este trabajadora en fin soy muchas cosas al mismo tiempo ¿no? aparte de ser aparte de ser Enriqueta tengo muchas otras muchas otras formas de ser ¿no? vas a ver eso me vas a ser Enriqueta porque estoy bromeando me vas a ser Enriqueta todas estas posibilidades pero las mujeres que están en prisión han sido apartadas de esta posibilidad de flujos y de esta plasticidad de identidad y entonces en este encierro que viven podemos hablar de que ya existen en un espacio que es totalitario total y que las reduce a una sola forma de identidad que es el ser presas son mujeres que han sido coartadas que ya no pueden fungir el papel de esposas ni el papel de madres ni el papel de trabajadoras ni el papel de vecinas sino que todas las formas múltiples de identidad han sido coartadas por una institución que las que les construye un espacio especial y es el espacio especial de la exclusión ¿no? de aquellas que son negadas porque son un peligro para la humanidad en el sentido carcelario ¿no? y en el sentido social punitivo sin embargo al interior de este lugar también se reproducen otro tipo de flujos y otras formas de identidad que se construyen como una forma de sobrevivencia como una forma de resignificación de la identidad y como una forma de construir nuevas formas de relación con nuevas pertenencias ¿no? entonces es muy interesante para mí me era muy interesante ver cómo estas mujeres construían el interior primero eran orilladas a construir una forma de pertenencia en la prisión y de identificación en la prisión a partir del lugar que ocupaban ¿no? unas ocupaban lo que le llamaban la zona residencial que era el segundo piso donde vivían las mujeres que tenían mayores ingresos económicos que recibían mayor apoyo de sus familias y que podían contratar a las mujeres que vivían en el piso de abajo y las que vivían en el piso de abajo eran las que no tenían apoyo las que les daba menos la luz justamente por estar en la planta baja casi un sótano ¿no? y que eran las que les servían a las de la planta alta ¿no? eran mujeres que eran dependientes del dinero que circulaba dentro de la prisión y que llegaba de fuera y había otras mujeres que eran conocidas como las buitres que eran como las indigentes del mundo exterior ¿no? mujeres que no tenían ni acceso a recursos externos y tampoco tenían no gozaban de la confianza de las mujeres de la zona residencial pero tampoco tenían las habilidades comunicativas o las habilidades para construir interacciones de manera que tuvieran relaciones solidarias con otras mujeres de la prisión y estas mujeres eran les decían las buitres porque eran pues las que robaban cosas vivían de pues de las rémoras que dejaban las demás ¿no? buscaban la manera de agandallar de sacar ventaja de aprovechar alguna circunstancia para hacerse de los insumos que les permitieran la sobrevivencia entonces ya hablamos de cómo se construyen distintas formas de identidad y formas de pertenencia y de agrupación y de solidaridad que no conocemos en el exterior ¿no? y que a ellas sin embargo les permite el ordenar el mundo de esta forma ¿no? el ordenar su mundo de esta forma para encontrarle sentido porque algo muy importante del tiempo y del espacio es que tenemos que ordenarlo para encontrarle sentido y lo encontramos sentido a través de las rutinas a través de los calendarios anuales a través de encontrar días significativos que rompan la rutina ¿no? este y por eso son tan importantes las celebraciones de los cumpleaños este el festejar el cierre de una etapa primaria secundaria preparatoria este los días domingo hacer algo distinto o sea estas calendarizaciones que hacemos nosotros en la vida cotidiana nos permiten entender el mundo encontrarle sentido y significarlo de manera diferenciada bueno pues al interior de la prisión estas mujeres también tenían formas diferenciadas tenían un calendario distinto al que nosotros tenemos sin duda porque los días importantes eran los días de visita y los días importantes eran también los días de un festejo en el que tenían cierto tipo de reconocimiento por ejemplo el 15 de septiembre que tenían una ceremonia cívica para festejar la independencia de México pero que era importante porque tenían la oportunidad de tener un coro en el que cantaran el himno nacional porque tenían un momento en el que se les entregaba diplomas por su trabajo por su empeño la navidad muy triste el 10 de mayo triste el momento más el 10 de mayo tristísimo entonces hasta las significaciones sobre los días son bien diferentes 10 de mayo le daba mucho lo que le llaman el carcelazo de mujeres que se encierran pueden ser días sin comer sin levantarse porque el cuerpo no les reacciona el cuerpo no les responde y no les responde porque la depresión ha llegado a una situación de afectación somática muy grave entonces como este encierro se queda colocado en el cuerpo en fechas que son muy significativas y que para nosotros pueden ser de fiesta pero que en este espacio llegan a ser de profundo dolor y tristeza entonces ese tipo de cosas por ejemplo me llaman mucho la atención para romper estas visiones que tenemos ya tan tan podemos decirles tan generalizadas ¿no? sobre sobre la realidad social a partir de ver estas intersecciones tiempo-espacio cómo funcionan en distintos ambientes y bueno me parecía la prisión un lugar estratégico para estudiar esta investigación la hice con la dirección del doctor Víctor Payá que ya estuvo en el programa contigo también y que me permitía cuestionar muchas cosas que vemos como acordadas en el campo disciplinario tanto de la antropología como de la sociología y que a veces nos movemos con modelos muy grandes ¿no? establecemos realidades muy fijas y no fíjate que las nociones tiempo-espacio permiten ver la multiplicidad de posibilidades que hay en lo social pero también de aproximación teórica y metodológica oye no híjoles me quedé de edad 6 ¿qué pasa con los yaquis? ¿cómo cuál es el trabajo que hiciste con los yaquis? ¿de qué se trata pues? digamos porque es completamente distinto supongo pues no no de ese sí no conozco de las mujeres sí lo conocía pero en el caso de los yaquis cuéntanos tu experiencia en el caso de los yaquis fíjate que hice dos tipos de estudios el primero fue un estudio que hice a través de un proyecto educativo de la tribu yaqui y el segundo bueno y ese me llevó a estudiar la noción de espacio y territorio de manera más profunda pero te cuento primero sobre el primero resulta que yo llegué con la tribu yaqui con toda la intención de estudiar antropología lingüística porque según yo iba a aprender yaqui y iba a estudiar algo de esa de esa antropología lingüística más lingüística que antropológica que es bien súper dura metodológica y es casi matemáticas ¿no? sí pero pues mira que la verdad mis recursos no me dieron para tanto entonces cuando llegué al territorio este quería yo estudiar sobre el proyecto educativo de la tribu que tenía un programa de planificación lingüística para la tribu dispuesto a aplicarse ya en las primarias y dije ah pues yo quiero saber qué es eso pero cuando llegué a las oficinas del proyecto educativo de la tribu yaki que se llamaba Peti me encontré con muchos problemas para poder entrevistar porque era un proyecto que estaba disputado por dos grupos y entonces unos creían que el proyecto se tenía que ocupar para una cosa y otros creían que el proyecto se tenía que ocupar para otra y entonces me di cuenta que el proyecto educativo era un elemento en disputa al interior de la tribu o sea que lo lingüístico era secundario que eso no estaba preocupando para nada la planificación lingüística sino que era una disputa entre dos grupos de líderes al interior de la tribu que tenían sus maestros profesionalizados en lingüística y que los dos querían tener los recursos los ingresos económicos que llegaban a través de la Secretaría de Educación y Cultura y que querían utilizar el proyecto para ganar más adeptos para uno de los dos grupos entonces me encontré con facciones en disputa y dije bueno es que esto tengo que sacarlo de aquí o sea tengo que sacarlo de lo educativo y de lo lingüístico y ponerme a ver cuál es el problema bueno y el problema era que los dos grupos tenían una noción distinta de lo que debía ser el territorio yaqui vamos a decir el grupo A el grupo A lo que quería era utilizar el proyecto para fortalecer las raíces culturales ancestrales de la tribu promoviendo las formas de representatividad que ellos reconocen como legítimas las formas de representatividad legítima del gobierno tradicional yaqui respetando la forma de organización en ocho pueblos tradicionales y promoviendo aspectos de lo que ellos le llaman la luturia yowhe que es la gran verdad pero para conservar una visión tradicional del territorio los conservadores si exacto y por otro lado estaba el grupo que le podríamos llamar progresista y el grupo perdón el grupo progresista y el grupo progresista lo que decía es que no tenemos que incentivar el desarrollo metiendo proyectos productivos promoviendo una mayor participación cercana con el gobierno tenemos que bajar recursos a través de la Secretaría del Desarrollo Social tenemos que incentivar otra vez algo que tenga que ver con la Secretaría de la Reforma Agraria aunque ya bueno ya sabemos que la Secretaría de la Reforma Agraria ya tuvo su reforma en los noventas a principios de los noventas pero estas cosas ¿no? ¿qué es lo que está pasando con estos proyectos productivos? eran dos nociones distintas del territorio y yo lo que me encontraba mucho en la bibliografía era una discusión acerca de que los yaquis siempre han luchado mucho por conservar su territorio de hecho es el ícono de representación de la tribu la resistencia que ha sido una resistencia histórica real o sea no es una no es un imaginario ¿no? al contrario es una visión súper súper real y muy documentada de cómo han luchado de los yaquis pero que en la actualidad se ha convertido en conflictiva incluso al interior de la tribu porque tienen distintas nociones de lo que es el territorio y de cómo gestionarlo cómo producirlo cómo distribuirlo en fin ¿no? ¿el territorio desde siempre ha sido ese o fueron expulsados? ¿y...? El territorio el territorio ha cambiado a lo largo del tiempo no en el lugar donde está sino en las dimensiones de la escala ¿no? Se ha ido reduciendo y sin duda es un territorio que bueno sí es era un territorio muy amplio y que ahora está muy reducido este y sin duda bueno sabemos de la gran migración de la gran expulsión forzada y deportación de yaquis a partir de 1905 hacia la península de Yucatán Veracruz la ciudad de México este y Puebla incluso ¿no? Hubo una gran migración justo porque la tribu yaqui tenía una característica muy interesante cuando el gobierno mexicano bueno más bien cuando la lucha independiente promulgó la independencia de México de España los yaquis pidieron la independencia de México entonces es uno de los pocos pueblos que lo ha hecho o sea que ha dicho miren qué bueno que ya formaron su nación nos parece padrísimo qué bueno que ya van a formar México pero ¿qué creen que nosotros queremos la nación yaqui? y entonces pedían una nación dentro de una nación por supuesto que eso no se los perdonó los nuevos gobiernos independientes y desde ahí mira duraron casi 100 años en guerra los yaquis con distintos gobiernos con distintos regímenes políticos porque no aceptaban su inclusión a México y hasta la fecha esta fuerte disputa que tienen con la mexicanidad que ellos dicen bueno es que eso es la mexicanidad pero nosotros somos yaquis y nuestras justo nuestro sistema de significaciones nuestra cultura es distinta a esta noción de lo que se construyó en la visión postrevolucionaria de lo mexicano ¿no? sí entonces el intento y el esfuerzo que han tenido por mantener el territorio es uno de los principios ¿no? porque sabemos que la noción de nación sin territorio pues es inconcebible entonces para ellos ha sido importante mantener el territorio como uno de los elementos significativos y de resistencia de su proyecto autonómico pero no es homogéneo al interior de la tribu hay distintos proyectos de cómo se debe realizar esto entonces ya desde ahí yo notaba que había poca profundidad en el estudio de lo que es el territorio para los yaquis entonces bueno terminé yo esa primera investigación y lo que hice bueno aparte de que lo que hago en esa investigación que fue mi tesis de maestría que es poner a grandes rasgos bueno no ni a grandes porque está muy profunda la discusión que hago pero sí a grandes rasgos lo que ha significado los distintos proyectos al interior y cómo esto se puede ver a través de un pequeño nudo que es el proyecto educativo de la tribu yaqui ¿no? cómo nos permite ser como un ojo que nos permite visualizar de manera dirigida las disputas en torno a este espacio con diferencias de representación de lo que es el territorio esas son las conclusiones y después me propuse estudiar a profundidad qué es el territorio yaqui para los yaquis en su dimensión cultural en sus elementos significativos distintivos este culturales pero que surgieran en la vida cotidiana y fíjate que esto no fue tanto porque quisiera ¿eh? pasó lo siguiente que yo llegué con el gobierno tradicional y les dije oigan pues fíjense que yo quiero saber si tienen ustedes una serie de mapas en las que yo pueda ver cómo se ha ido reduciendo el territorio este porque me gustaría mucho saber los distintos cambios que ha habido sobre este espacio pero también las representaciones que ustedes han construido a partir de esta reducción paulatina y quería saber si los tienen y me dijeron pues fíjate que sí sí los tenemos me dijeron en Vika pero son para los yaquis no para los externos entonces pues sí me dijeron que estaban ahí que los tenían que tenían conciencia de eso pero que no me los iban a mostrar dije híjole en la torre ya me metí en un problema pero me dieron una solución y la solución era que fuera con las mujeres porque a lo mejor ellas sí me podían contar lo que ellas pensaban que era el territorio en su vida cotidiana y además porque tenía que ver con una cuestión de separación hombres mujeres ¿no? ok era un elemento importante o sea los espacios en la cultura yaqui son muy definidos las labores de la mujer son distintas a las labores del hombre son complementarias sin embargo tienen una gran gran virtud en la tribu yaqui que es que las mujeres sí tienen acceso a la tierra a diferencia de muchos otros lugares donde el ejido está vinculado a los varones en la tribu yaqui hay mujeres que son propietarias de 15, 20, 30 hectáreas o sea las mujeres ahí están empoderadas a nivel de la tenencia de la tierra y en ese sentido tienen mucha mucha participación política ¿no? o sea heredan tierra también sí heredan tierra este bueno pues fui con las mujeres y las mujeres lo que me dijeron cuando les preguntaba yo qué pensaban que era el territorio me decían pues habla con los gobiernos tradicionales ellos saben lo que es el territorio es que ellos son los que se encargan de eso y o sea pero ¿cómo que ve eso? o sea ustedes también viven en este territorio o sea ustedes también saben lo que es el territorio ¿por qué me mandan con ellos? ah ya 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 es que tú no quieres saber del territorio tú lo que quieres saber es del Tosa y o para mí fue como una llave porque descubrí que el concepto de territorio era utilizado de manera estratégica como un concepto político para dialogar con los mexicanos es decir territorio es un concepto que se utiliza sabiendo que lo que le interesa al Yori en este caso al Noyaki lo que le interesa es el territorio es decir su influencia de poder sobre el espacio entonces me di cuenta que la noción de territorio tenía estas características que no eran parte de la vida cotidiana en la cultura Yaki en la cultura Yaki se hablaba de Tosa y cuando se hablaba en los rituales y cuando se habla del espacio y cuando se habla de cómo se reproduce la vida ahí no se usa la palabra territorio y es más no está atravesada la extensión de este concepto por lo que se usa en la cotidianidad bueno y qué significa Tosa pregunté Tosa significa Nido ¿Nido? Nido significa Nido y entonces me comentaron muchísimos aspectos vinculados a la mitología Yaki y una de ellas es que cuando Dios hizo a los seres vivos bueno los creó creó a la gallina o a la codorniz primero y vio que era muy indefensa el más indefenso de los animales y le dio un nido un Tosa y después se dio cuenta que los humanos estaban en esa misma situación de vulnerabilidad y les dio un Tosa a los Yaki este Tosa tiene una característica muy importante es indivisible o sea el Tosa no se puede dividir no existe la propiedad privada en territorio Yaki lo que existe es el reconocimiento de la asamblea tradicional de que una tierra te pertenece pero esta tierra que te pertenece es avalada por la asamblea y la asamblea te la puede quitar o sea si se utiliza para aspectos negativos o cosas que sean contrarias al sentir de la tribu se le puede retirar a alguien porque no existe el registro hasta el catastro de estos sistemas de la propiedad que existen a nivel nacional no existen al interior de la tribu Yaki es realmente un territorio autónomo autogestionado entonces me di cuenta que efectivamente la cuestión del origen mítico del territorio tiene un fuerte efecto todavía en la forma como se maneja en la actualidad eso no niega que hay conflictos al interior de la tribu que muchas cosas se han transformado que hay quienes han acaparado más tierra y se han hecho de ranchos y que tratan de mantenerlos a través de negociaciones con partidos políticos tratando de buscar el reconocimiento no al interior de la tribu sino al exterior de la tribu y esto es una fuerte complejidad porque entonces el espacio tiene una constante disputa al interior y al exterior con reconocimientos internos que luego son desconocidos por los reconocimientos externos entonces te das cuenta que es una serie de conflictos que hay ahí pero lo que a mí me interesaba entender más allá de la conflictividad era bueno pero entonces cuáles son las lógicas ideales bajo las cuales se tendría que mover el territorio y bueno lo que traté de reconstruir en mi investigación era primero ver que no es el territorio sino es el Tosa cómo se conforma el Tosa bueno el Tosa se conforma por ocho pueblos tradicionales y estos ocho pueblos tradicionales tienen también significaciones culturales muy interesantes a nivel de lo religioso y del sistema de poder interno muy interesante porque los yaquis en su sistema de gobierno tienen un sistema de gobierno que no es laico es un sistema de gobierno con reconocimiento de la iglesia de la iglesia católica yaqui o sea la iglesia católica yaqui tiene su propia iglesia sus propios temastianes y maestros que son los que conducen el sistema religioso y estos reconocen a su vez a los gobiernos a los gobiernos tradicionales y estos gobiernos tradicionales tienen que ser ocho yo lo que traté de investigar por un lado fue qué significa el ocho porque el ocho aparece en muchos lugares pero por otra parte qué significaban los nombres de los pueblos y bueno no voy a hablar de todos pero sí quiero comentar por ejemplo que en este sistema religioso católico yaqui este es muy comprensible que exista una iglesia que no tampoco es una iglesia sino como un sistema el costumbre yaqui que implica autoridades religiosas y autoridades civiles en un sistema teológico podríamos llamarlo aunque no lo es ¿no? este a partir de la distribución del espacio también porque ese sistema religioso que les da legitimidad no es externo sino interno y también tiene que ver con su espacio por ejemplo para ellos Jesucristo no nació en Belén allá en Medio Oriente ellos tienen un pueblo que se llama Belén entonces Jesús nació en ese Belén que está en su territorio no es el Jesucristo salvador del mundo que nos vino de Oriente no o sea es un Jesús que nació en su territorio y que no es un salvador del mundo sino que es un curandero le llaman también el Hitevi entonces Jesucristo es yaqui y además es curandero desde ahí ya dice uno wow ¿no? entonces el sistema de legitimación que tienen para su sistema de gobierno no está en el exterior está en el interior del propio territorio entender esas coordenadas de lógicas de significación nos permite complejizar que en esta cultura la legitimación sobre el espacio parte de muchos otros elementos que no tienen que ver con esta noción política que nosotros tenemos del espacio es muy interesante ¿no? es muy interesante ver que además entre estos ocho pueblos tradicionales tienen dos cabeceras de gobierno Bicam Pueblo y Potam que en caso de controversia o sea estos dos pueblos se encargan de dirimir las controversias en los ocho pueblos pero en caso de que uno de los dos esté involucrado en la controversia entonces participa la otra cabecera si está involucrado Bicam participa Potam en la disolución de la controversia si está Potam participa Bicam ¿no? entonces hay todo un sistema este sistema de lo religioso lo político lo espacial el Tohosa la legitimación de los gobiernos tradicionales de organización todo eso junto se llama Luturia Yowé y Luturia Yowé es la verdad de los mayores Luturia Yowé es es que la Luturia Yowé lo que marca es que debe ser así deben ser solo ocho pueblos deben ser ocho gobiernos tradicionales debemos ser reconocidos por nuestra santa iglesia católica Yaqui en fin todo este sistema sería es un sistema de normas y de reglas que es un sistema consuetudinario no escrito no escrito pero que funciona de hecho no está escrito hay que tiene uno que ir pescando para ir reconstruyendo cómo funciona este sistema realmente para mí fue muy complicado hacer la reconstrucción pero era muy difícil no acercarme a todas estas narrativas a casos empíricos incluso de qué sucedía en el caso de que la vecina de al lado se peleara por una por una hectárea con su hermano con su primo ir a la asamblea y ver cómo se dirimía el conflicto entonces fue un trabajo de campo muy extenso que duró como seis años en idas y venidas viví ahí una temporada larga viví primero un año y después viví medio año tratando de encontrar estas lógicas entonces a mí me pareció fascinante encontrar que esta noción que se tiene de los yaquis como un pueblo topofílico en defensa de su territorio puede ser cuestionado porque estamos pensando desde una lógica totalmente colonial ah claro ellos luchan por su territorio y pensamos que el territorio es eso si es eso porque están en diálogo y en disputa con nosotros pero realmente al interior el tos es otra cosa es algo distinto entonces bueno sobre eso publiqué hice mi tesis doctoral y después se publicó el libro que me lo publicó el Politécnico Nacional fíjate que raro ¿no? el Instituto Politécnico Nacional lo publicó este y bueno lo he tratado de distribuir de poner este en conocimiento de otras que dialoguen también sobre el espacio y territorio no necesariamente ha sido bien recibido creo porque siento que ya las categorías que tenemos están como en toda la ciencia hay como en todas las ciencias sociales y humanísticas el problema de los conceptos es que a veces nos dirigen tanto la mirada que es difícil que nos abramos a otras posibilidades ajá en fin de eso se trata la investigación es muy extensa pero bueno en pocas palabras es eso qué padre efectivamente digamos perdón no te preocupes la verdad es que esta charla es informal sí, sí, sí no hay bronca este de verdad que es como para una plática exclusiva sobre el Tosa tenemos una diferencia de audios por un problema ahí de internet y a veces nos cruzamos y no hay muy buena comunicación pues porque yo te oigo bien ya te bloqueé vas a tener que este vas a tener que editar esta parte porque ya no estás bloqueado ah híjole qué feo ya te oigo ya sí, yo también a veces estoy ahí como medio te pierdo oye qué tal tus últimos dos trabajos o tus últimas dos experiencias por qué no nos resumes esos dos trabajos este del mismo sentido pues la subjetividad del espacio y la cultura mira el penúltimo que el que hice que fue en el postdoctorado cuando me vine a vivir a Chiapas fue sobre las formas de apropiación del territorio en una comunidad acateco canjoval de de aquí de Chiapas y que fue una localidad que se fundó posterior al refugio guatemalteco para mí el estudio de ese de esa de esa localidad que se llama la gloria fue un par de aguas en mi investigación porque me encontré con otro sistema de significaciones que no me había imaginado fíjate y eso fue fortaleciendo mi noción de que las intersecciones espacio-tiempo se tienen que analizar de manera diferente en todos lados porque tienen sus particularidades yo pensaba aplicar el modelo que había trabajado con los yaquis que era buscar las nociones culturales y encontrar comprensión de la noción tiempo-espacio ¿no? pero no cuando llegué me encontré con algo bien diferente o sea me encontré con una comunidad que se había formado en una situación de guerra muy fuerte en Guatemala que recordemos todo este periodo de las masacres a las comunidades del noroccidente guatemalteco que se fue incrementando después de la contrarrevolución del 54 en Guatemala y que tuvo su etapa más trágica a finales de los 70s y principios de los 80s y que significó la desaparición de comunidades indígenas enteras por un proceso de exterminio que ejecutó el gobierno guatemalteco bueno pues grupos chujes canjovales mames fueron quienes sufrieron de manera más fuerte la persecución y el desplazamiento forzado acusados ¿no? de incentivar a las guerrillas al ejército guerrillero de los pobres el EGP y a otras guerrillas en otras regiones pero especialmente en esta región operaba el EGP y se acusaba a las comunidades indígenas de ser el agua que mantenía vivo al pez ¿no? y lo que decidió el gobierno guatemalteco fue aplicar la táctica que se utilizó en Vietnam acabar con el agua secar el agua que daba vida a la guerrilla y entonces fue un proceso de exterminio muy 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 fuerte en esta región bueno la gente que llega a Chiapas en ese contexto llega en una situación de mucho sufrimiento habiendo visto la muerte el sacrificio el exterminio de sus comunidades de su gente aldeas incendiadas completas masacres de niños fosas clandestinas fusilamientos masivos gente incendiada viva en el interior de las estamos hablando de una situación muy fuerte muy dramática muy muy violenta gachísima pues o sea es que no hay ni palabras para decir la situación bueno estas personas que yo fui a conocer aquí era una localidad fundada por refugiados que llegaron huyendo de esta situación y que después se quedaron a fundar una localidad que se llama La Gloria y mi pregunta era ¿qué ha pasado después de 30 años? ¿cómo se han apropiado de su territorio? ¿cómo han resignificado su territorio? me parecía una pregunta interesantísima porque fíjate que de los trabajos que son de los problemas son de los procesos de territorialización hay mucho sobre migración pero territorialización y las subjetividades que hay sobre territorialización hay poquito y entonces empecé a interesarme por ese tema y encontré que efectivamente había un proceso muy importante en la forma de apropiación del espacio y que tenía que ver con la ayuda de una tenía que ver con que una fuerte influencia en estos procesos era el impacto de la teología de la liberación en la región ¿por qué? porque los primeros que recibieron a estos refugiados fue el Comité Cristiano de Solidaridad fundado por la diócesis de San Cristóbal de las Casas Chiapas México no estaba preparado para una situación como esta donde llegaron a haber hasta 30 mil personas en situación de refugio ¿quién se hizo cargo de los primeros alimentos de las primeras champas para que la gente se quedara de las ollas comunitarias de abrir espacio para que se formaran los campamentos de ayuda sanitaria de ayuda de salud la diócesis la diócesis de San Cristóbal de las Casas fue la que absorbió todo esto a través de sus catequistas a través de sus creyentes y justo la gente de la comunidad no olvidaba eso no lo olvidaba que a la secundaria le pusieron el nombre del sacerdote que se hizo cargo de conseguir la propiedad de la tierra para que ellos se quedaran a vivir ahí entonces dije oh mira que interesante no me encontré con estos procesos de significación culturales que pensé que me iba a encontrar canjovales acatecos sino que me encontré con un sistema atravesado por un catolicismo muy politizado y bueno a través de los eso eso me dio pie a mí para bueno por supuesto que encontré dos cosas en esta investigación lo que encontré fue que efectivamente uno de los primeros la piedra fundadora del lugar fue construir la iglesia que una vez que fueron desplazados y se instalaron en esta zona donde ahora es elegido la gloria lo primero que hicieron fue una ceremonia de rezos hicieron una misa en la que agradecieron a Dios por haberlos permitido la sobrevivencia por llegar a un lugar donde iban a encontrar refugio y porque sabían que esa localidad iba a ser para ellos entonces hicieron una misa inaugural hubo maestros ancestrales de la tradición que sacrificaron guajolotes que prendieron velas en los cuatro puntos cardinales del pueblo bueno de la localidad para sacralizar el espacio este hicieron una serie de ceremonias de reivindicación de su lucha y empezaron a reconstruir todo un sistema festivo también que inaugura lo que ahora es su calendario ritual también anual y bueno tengo un artículo donde describo esto que se llama territorialidad sagrada acateca y hablo de esta forma de apropiación pero esto me abrió la puerta para pensar bueno que onda con la diócesis o sea la veo metida en todo la veo metida en derechos humanos en cooperativas en cajas de ahorro en empoderamiento de las mujeres organizando el apoyo a un refugio apoyando este sistemas productivos dando asesorías a las personas para la defensa del territorio que onda con la diócesis no y entonces me di cuenta que en San Cristóbal y bueno la diócesis de San Cristóbal de las casas tenía un impacto muy fuerte en las comunidades indígenas campesinas de la región y entonces mi último tema de investigación que abordé fue sobre el papel de la diócesis de San Cristóbal en la región fronteriza de Chiapas y como ellos tienen una noción de la frontera muy interesante de apreciar ahora este porque lo que vemos ahora es que en el proceso de fronterización que se está produciendo con Chiapas entre Chiapas y Guatemala vemos una fuerte militarización un fuerte proceso de extractivismo un fuerte proceso de violación de los derechos humanos un aceleramiento de este de producir espacios de zonas económicas para la contención migratoria bueno y que dice la gente de la región es la pregunta que yo me hacía y he encontrado esa liberadora como se llama a sí misma ha buscado un proceso de inclusión de los sectores migrantes centroamericanos a sus localidades a través de una de toda una interpretación religiosa sobre lo que es un migrante este desde la palabra de Dios han encontrado una discusión muy interesante sobre lo que es el territorio como una dotación divina también como madre tierra que le llaman la